Esta canción tiene un significado muy especial para la vida de todo cristiano Esta semana fue una semana donde estuvimos hablando de eso con la alabanza acerca de cuál debe ser nuestra actitud en medio del desierto Un cristiano que no haya pasado por desiertos me cuestionó mucho Si realmente es un cristiano, todos en algún momento debemos de pasar por esa prueba Por esa circunstancia que nos lleva a depender, a creer en el poder de nuestro Dios Hoy esta canción que fue escrita en un momento de un duro desierto en el autor El autor de esa canción escribe esta canción en un momento muy difícil en su vida Y tal vez usted esté en estos momentos así, lleno de temor, lleno de angustia De tristeza, de cosas que tal vez hoy es un momento de poder decirle a Dios Dios aquí está mi corazón Hoy quiero entrar en tu presencia y quiero descansar en tus brazos Señor Quiero bendecir tu nombre a pesar de las circunstancias Yo sé que tú estás conmigo en el desierto, yo sé que tú estás en la cosecha Yo sé que tú estás en la prueba, tú estás conmigo Señor Tú no me abandonas, gracias Señor Dios, gracias mi buen Dios Quédate conmigo Señor, quédate con nosotros Señor Que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón Y lo llene de alegría y de un gozo que nada ni nadie le puede robar Esto es para ti Dios Hay oración en el desierto Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré Te alabaré, te alabaré, contra mí nada prevalecerá Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver Soy cohenetero y conquistador, en Cristo permaneceré Te alabaré, te alabaré, contra mí nada prevalecerá Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte Te alabaré, te alabaré, contra mí nada prevalecerá Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí Mi oración y la cosecha, anuncian tu gracia y favor Soy lleno para hacer vaciado otra vez Lo que recibí, sembraré Te alabaré, Señor, gracias, Jesús Amén 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 Amén